¡Suscríbete al canal! Como veis echan una buena llamarada Y nada, vamos a intentar hacer un muy buen tiempo El otro día hicimos con un 325-E30 un tiempo de 1.33 Vamos a ver la tabla, de hecho así no suena a chino lo que estoy diciendo Así que por aquí estamos viendo la tabla, la tendréis abajo en la descripción El día pasado hicimos un 1.33-556 con el E30-325 Tendréis ahí el link en el mismo drive Por si queréis descargar el coche y probarlo, es un mod de Assetto Corsa Y en el día de hoy vamos con un Porsche 918 Spyder Que este no es mod, este es contenido oficial de Assetto Corsa Así que nada, vamos a ir ya montándonos por el simulador Vamos a montarnos también por aquí Y primera vuelta, como de costumbre, vamos a dar la de reconocimiento Porque el tiempo ya nos está contando Llevamos casi 3 minutos de vuelta y no es así Daremos la vuelta de reconocimiento, nos ponaremos ahí Vamos a darle un poco ligeros Así comprobamos más o menos frenadas y esas referencias De frenos va justito Vamos a intentar no matarnos Y vale, suena muy bien Hay que admitir que el coche Suena muy bien Contenido oficial de Assetto Corsa No es mod Y como anda Madre mía Un poquito colado Madre mía Madre mía Vale, pues para la siguiente Ya hay que frenar una semana antes Porque nos hemos pegado una colada Bastante buena De frenos va justito, corre mucho Pero de frenos va justito A ver aquí Aquí habrá que frenar Madre mía Habrá que frenar mucho más todavía No sé cómo lleva esto el reparto de frenos Cómo le cuesta entrar el coche Frenamos aquí 150 más o menos A ver el vértice Me he tirado muy mal a esta curva Curva Gumbon Vamos a ir frenando Y bueno A ver qué tiempo hacemos Este va a ser uno de los mejores coches Que tengamos aquí en esta serie Así que hay que hacerlo bien ¿Encendemos las luces? Ah no, las llevábamos puestas las luces Quitamos, las encendemos Vamos a dejarlas puestas Así veis un poquito mejor el asfalto Nada gente Nos vamos Espero que os guste esta serie Ya sabéis Reventar el botón de like Como siempre Para más episodios de esta serie Podéis dejarme abajo en los comentarios El coche que queráis Siempre que estén Assetto Corsa Lógicamente Si es contenido oficial O si es mod Da igual Cualquiera de los dos Si es mod Pues iré dejando los mods Ahí en el drive Que tenéis abajo En la descripción En el documento de Google Así que dicho todo esto gente Nos vamos Vamos a frenar pronto En esta primera curva No quiero pasarme Muy rectos aquí Nos abrimos Para tirarnos al interior Buscamos agarre Perdonar que no hable mucho Pero quiero hacer buen tiempo Porque este va a ser una buena referencia En la tabla Un poquito colausa ahí Pero tampoco hemos perdido mucho tiempo Como siempre Va a ser un solo intento Así que No voy a tirarme 8 horas Con cada coche Porque si me tiro 8 horas Lógicamente Mejorarían mucho mis tiempos Así que un solo intento Con cada coche Una vuelta de reconocimiento Y un solo intento Madre mía Vuelve dentro Ahí hemos perdido algo de tiempo Va justo de frenos Y le cuesta mucho Meter el morro Curva Gumbon Bueno 1.14.2 No sé si es buen tiempo No sé si es mal tiempo Hombre Comparado con el E30 del otro día Así que va a ser buen tiempo 1.33 Lógicamente 15 segundos le hemos sacado 1.14.290 No sé No sé hasta qué punto Va a ser buen tiempo Hemos cometido algún pequeño fallito Pero yo creo que tampoco ha sido para mucho Así que No sé Podríamos haber mejorado un poquito Lógicamente Pero No sé cuánto más Como va a ser un solo intento Pues Este ha sido el intento No he entrenado nada Lógicamente Con todos los coches No voy a entrenar absolutamente nada Porque como decía Si me pongo a entrenar Voy a mejorar mucho mis tiempos Lógicamente Es lógico Si me tiro 8 horas Antes de grabar este vídeo Con cada coche Los tiempos van a mejorar Mucho Pero no puedo permitirme 8 horas de De entrenamiento Para grabar un vídeo Así que Nada Vamos a ir frenando por aquí Yo creo que lo vamos a dejar aquí Vamos a dejar la repetición Y antes de nada También De hecho Vamos a ir directamente A la tabla De momento lo vamos a dejar en blanco Para que no lo veáis Porque todavía no he subido el primer vídeo Así que no vamos a hacer spoiler Pero Como está con la fuente en blanco No lo vais a ver Pero el tiempo Si que lo vamos a dejar aquí Que va a ser 1.14 No, espera Vamos a ponerlo bien 1.14 1.290 Vale Lo tenemos ahí Vídeo ya pondremos Mod no Y Contenido oficial De Assetto Corsa Vale Todo esto lo dejamos oculto Para que no lo veáis Así que nada gente Espero que os haya gustado el vídeo Voy a dejaros con A ver Vamos a volver por aquí Repetición Voy a dejarlos con la replay Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Podéis reventar el botón de like Si os ha gustado Dejarme en los comentarios Siguientes coches Y nada gente Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!